Este es su noticiero digital de Telemundo 52. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a esta edición de su noticiero digital de Telemundo 52. Les saludamos, Sandra Unión. Y también, Grecia Carrillo, ya en este jueves 24 de agosto. Rapidísimo que pasa el tiempo y vámonos directamente con la información porque en el condado de Orange, un tiroteo mortal en un bar frecuentado por motociclistas dejó a tres personas muertas más el atacante. Un hombre armado con dos pistolas entró anoche en miércoles al bar Cox Corner ubicado en Trabuco Canyon en una de las noches más concurridas en ese negocio. El hombre disparó hiriendo también a otras seis personas. Un testigo presenció cuando el sospechoso regresó a su vehículo para sacar lo que describió como un rifle. Información preliminar indica que el atacante habría disparado a su ex esposa tras una discusión en el mismo bar antes de realizar la balacera en ese lugar. Según investigaciones, el atacante podría ser un policía retirado del condado de Ventura. El hombre acusado de secuestrar y matar a la joven Andrea Vázquez de 19 años se declaró no culpable en una corte el día de ayer. Gabriel Esparza escuchó los cargos en su contra, los cuales incluyen asesinato en primer grado, intento de violación y secuestro. El acusado tiene 20 años, es hijo de un capitán del Departamento de Bomberos de Los Ángeles y según autoridades vivía a solo una milla del parque donde se llevó, donde según la investigación se habría llevado a la víctima. Todo eso, por supuesto, está por determinarse. A Esparza no se le asignó fianza, deberá regresar al tribunal en octubre y la joven Andrea, según sus familiares, aspiraba a ser diseñadora de modas. Esta madrugada se desató un incendio en un rancho ubicado en el 13131 al sur de la avenida Bonview, en Ontario. El cuerpo de bomberos respondió al llamado de emergencia a eso de la 1 a 14 de la mañana y desde entonces estuvieron combatiendo el siniestro, así como también ha estado ayudando en la evacuación de caballos y ganado del lugar. Al parecer unas pallets, cajas y camiones han ardido también en llamas. Y mire, ahora le hablamos de esto, que un hombre que se enfrentó en un tiroteo con siete oficiales de sheriff en un vecindario de Pittsburgh murió al ser abatido por los oficiales. Este individuo, identificado como William Hardison, fue alcanzado por las balas luego de casi siete horas de intensa batalla que comenzó cuando los oficiales pretendían sacarlo de la vivienda con una orden de la corte. En el enfrentamiento también un agente de sheriff resultó herido y el reporte oficial indica que le dieron oportunidad de rendirse antes de dispararle. Una madre perdió la vida y sus hijos están en condición crítica tras un brutal ataque con un martillo en una vivienda de Brooklyn en Nueva York. Según las autoridades, antes de que ella y sus hijos fueran agredidos, la víctima habría sostenido una discusión con el atacante. Aunque la mujer conocía a quien la asesinó, la policía cree que no son familia. El martillo fue recuperado del lugar de la escena y un sospechoso fue arrestado afuera del edificio donde ocurrió los hechos. Ahora se investiga los motivos que tuvo el sospechoso para realizar tan sangriento crimen. Un trabajador de la construcción sufrió un accidente grave cuando cayó sobre un muro de refuerzo en Miami, lo que provocó una rápida respuesta del cuerpo de bomberos de esa ciudad. El incidente ocurrió ayer después de la una de la tarde. Al llegar, los equipos de emergencia encontraron esto. Mire, al trabajador empalado por las varillas de acero. Los paramédicos pudieron tratar y estabilizar al empleado lesionado para transportarlo al hospital en condición estable. Pero, mira, hubiera sido un resultado mucho, pero mucho peor. Ay, si hubiera pasado a lo mejor una tragedia. Y mire, vámonos ahora hasta Milwaukee, porque ahí los precandidatos republicanos se enfrentaron anoche en un debate donde no faltaron los ataques. Los temas que causaron más controversia fueron los casos criminales contra Donald Trump y la economía. Sin embargo, todos estuvieron de acuerdo en políticas migratorias más estrictas. En el controversial tema del aborto, los republicanos estuvieron mayormente de acuerdo, aunque no todos creen que se deba prohibir a nivel federal. El gran ausente fue el precandidato de ese partido, Donald Trump. Y hablando del exmandatario, Rudy Giuliani, ex abogado de Donald Trump y acusado, en este caso, acusado, se entregó ayer a las autoridades de Georgia. El exalcalde de Nueva York llegó a la prisión del condado de Fulton para entregar cargos de conspiración, enfrentar cargos de conspiración para revertir los resultados de la elección presidencial de 2020. Esos son parte de los cargos. Un juez le fijó una fianza de 150 mil dólares. Yuliani es uno de los 19 acusados por la fiscal Fannie Willis. En este histórico caso, Donald Trump se entregará el día de hoy. Tiene esperado hacerlo esta tarde y hará historia al ser el primer presidente al que se le toma una fotografía de arresto, expresidente específicamente hablando, porque también a estas personas se les hizo el proceso y también se les tomó fotografía. Un hecho completamente histórico. Y anoche, seguidores de Jev Jenny Prigolzin, el hombre que lideró un intento de golpe contra el presidente ruso Vladimir Putin, se reunieron para recordarlo con velas y flores. Esto después de que fuera reportada su muerte en la caída de un avión privado. Prigolzin estaba en la lista de 10 personas que iban a bordo de esa avioneta que cayó a tierra de manera repentina el día de ayer. Expertos indican que una bomba pudo haber explotado dentro de esa aeronave o que pudo recibir un ataque desde tierra. Algunas publicaciones señalan que no es extraño que muera un enemigo de Putin. Y la tormenta tropical Franklin causó la muerte de por lo menos una persona y provocó, miren estas imágenes, tremendas inundaciones, aludes en la República Dominicana. El miércoles luego de tocar tierra firme en la región sureña del país, también se reportaron dos heridos por causas relacionadas a la tormenta. Esta se alejó lentamente del miércoles por la tarde de la isla de la Española que la República Dominicana comparte con Haití tras descargar fuertes lluvias durante varias horas. Hasta la mitad del torso le llegaba, hasta la cintura le llegaba el agua a ese residente, ¿viste? ¡Qué miedo! La verdad que sí. Y mira, esta tormenta tropical Franklin también se hizo sentir en Colombia donde las fuertes lluvias afectaron a los residentes de la ciudad costera de Cartagena. La tormenta tropical también afectó la región a lo largo de la península de La Guajira y el viento. Las lluvias azotaron pues también incluso hasta los departamentos de Magdalena, Atlántico y Bolívar. Y no solo allá, las autoridades enviaron varios helicópteros para rescatar a personas y mascotas atrapadas en el pueblo del monte, ubicado al centro de Chile, donde las lluvias torrenciales pues han azotado la región sur, centro del país, dejando a miles de habitantes sin hogar, caminos destruidos, apagones. Vea esas emergencias de rescate también que se han dado en medio de las condiciones. Y también fueron emitidas órdenes de evacuación para comunidades cercanas a los ríos. Los meteorólogos han pronosticado más lluvia en áreas montañosas, por lo que han estado alertando de posibles deslaves e inundaciones, como se están viendo precisamente en estos videos. ¡Qué imágenes tan impresionantes! Prácticamente este lugar quedó bajo el agua. Y mire, del agua ahora nos vamos a los incendios, porque incendios forestales se han extendido en Bolivia y Perú, afectando a los residentes de los dos países. En las regiones de Cochabamba y La Paz, en Bolivia, el fuego ha quemado la vegetación y ha puesto en peligro la vida silvestre. Mientras que en Perú, las llamas han arrasado el área de Apurimac, donde murieron cinco personas. Escuche esto, una nueva modalidad de robo está causando preocupación para los propietarios de una marca de vehículos en específico. Y fíjate que en esta ocasión los ladrones hacen uso de la alta tecnología para cometer dichos delitos. Iliana Astorga desde Miami nos tiene los detalles. Adriana Cárdenas asegura estar angustiada, ya que desde el pasado 8 de agosto por la noche, mientras dormía, le robaron su vehículo Infinity. A ellos se le ve claramente de la parte de arriba del video, donde que tienen un sistema que neutralizan al vehículo. Entonces, ya no son ladrones normales, que se puede decir, ya es una banda organizada. De acuerdo a la policía de Miami, en los últimos meses, se han reportado varios vehículos Infinity, hackeados y robados de esta misma manera. Esto es algo que lo estamos viendo hace tiempo, y no es solo con la marca Infinity, sino es con todo tipo de vehículos que usan el sistema donde aprietas un botón y el vehículo prende. El atacante puede conectarse sobre la frecuencia de radio, y en eso puede sacar todo y modificar el carro. Infinity no me puede localizar el vehículo, yo los llamé, me dijeron que lamentablemente el sistema satelital ya está desactivado. Otra manera de cometer este crimen, según estos expertos en ciberdelitos, es hackeando las llaves. Los atacantes, van a ser dos atacantes con dos computadoras. Uno se va a acercar a la casa de la persona, y si la llave está en una proximidad, que el primer atacante puede obtener la señal de que está en la llave, pues la lleva a la primera computadora, y de ahí la envía a la segunda computadora, el segundo atacante que está cerca de donde está el carro. Es mi herramienta de trabajo, con eso yo trabajaba, tengo una pequeña empresa de courier internacional, entonces con eso yo llevaba los paqueticos de lado a lado, entonces imagínate, me cortaron mis dos manos. Ahora las autoridades están tras la pista de esos dos presuntos ladrones que se llevaron el carro que con tanto sacrificio, Cárdenas había comprado. Mire, y hablando de robos, no está viendo imágenes de aquí del sur de California, ¿verdad?, donde se ha visto esto también. No, estas son imágenes del terror que sintió la encargada de una tienda de ropa en Moreno, una provincia de Buenos Aires, allá en Argentina. Es que la tienda resultó asaltada y saqueada en cuestión de segundos. Según las autoridades de ese país, más de 100 personas han sido detenidas por participar en estos saqueos y ahora se enfocan en brindar más seguridad a los negocios. Qué bárbaros, y qué temor hay también de la empleada. Y vámonos ahora con información de imágenes de drones que mostraron un edificio de apartamentos en Chile que quedó al borde de un deslizamiento de tierra ayer después de que las fuertes lluvias azotaran la región central del país durante la noche. Las autoridades locales dijeron que parte de la ladera y la calle se derrumbaron, dejando el complejo de apartamentos de lujo a unos 15 metros del deslizamiento de tierra. 25 personas que residían en ese edificio fueron evacuadas temprano, el miércoles por la mañana, y algunos señalaron que no tenían a dónde ir. Wow, y le tenemos buenas noticias. Porque esta nos llega desde Cuyahoga Falls, en Ohio, donde un padre e hijo protagonizaron este emotivo momento. Es muy tierno, la verdad. Ocurrió en el primer día de escuela del pequeño Eli, de 7 años. Su padre se disfrazó para sorprenderlo y él le da tremendo beso, mira, cuando se quita esa máscara de tigre. Y es que el sargento del ejército, Perry Cronister, no había estado en casa desde hace un año, ya que había estado sirviendo en el Medio Oriente, perdiéndose de estar con su hijo, ¿verdad? Pues con su familia en general. Pero fíjate, se perdió el cumpleaños de su hijo y la Navidad también. Sí, fechas muy importantes. Pero mira, Eli no imaginó que la rutina de un día de clases tendría un giro inesperado para él. Su papá no solo regresó a los Estados Unidos, sino que decidió vestirse, como lo vemos, de tigre y sorprenderlo allí mismo en el salón de clases. Sin duda alguna, un momento que nunca se va a olvidar, ni para el pequeñito, ni tampoco para el papá, ni para el resto de los compañeros. Ni para los maestros, porque a los adultos también nos llega al corazón bien tremendo. Porque estamos pensando en esos sacrificios que realizan nuestras Fuerzas Armadas, que se van durante meses para servir al país y no pasan esos momentos especiales con sus seres queridos. Eso es algo que hay que honrar también. Claro, que se pierden esos momentos importantes y el crecimiento de sus hijos. Así es que enhorabuena que están juntos una vez más y también, ¿verdad?, agradecerles por toda esa labor que hacen. Y si usted tiene también a su papá o a su mamá cerquita, también que le dé un fuerte abrazo. De una vez a papá, Chelo. De una vez. Muy bien. Recuerde que nos puede encontrar en otras plataformas. Ahí las tenemos, las digitales. Y también lo seguimos a través de nuestras redes sociales. Hay que comunicarnos también por ese medio. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente día. Gracias. Gracias.